Martorell le piden que construya un avión para una exhibición en Nueva York. Él lo titula De aquí para allá y entonces nosotros nos dedicamos a filmar cada paso. Cómo Martorell monta esta obra mientras el maestro nos habla de esa gran migración puertorriqueña. Hola, soy Joel González Laguer y les vengo a hablar sobre la película Martorell de aquí para allá. Es curioso que estamos aquí en la Fundación Luis Muñoz Marín porque la película Martorell de aquí para allá recuenta la historia de lo que se llamó Operación Manos a la Obra, donde se llevaron trabajadores puertorriqueños a Nueva York a trabajar porque en Puerto Rico no tenían un futuro. Estamos hablando de los años 50 y 60, que ahora mismo la que está sucediendo ahora es mucho más grande. Pero hasta ese momento se llamó La Gran Migración. Bueno, el cortometraje de Martorell, que se titula Martorell de aquí para allá, el título es tan pintoresco como el personaje mismo. Porque Antonio Martorell, además de ser una figura principal, primordial, del acontecer cultural de Puerto Rico, es un hombre que no tengo palabras para describirlo, pero es fantástico. Martorell es, así como Sotobel, es una figura incomprendida. Por este pueblo de Puerto Rico, porque aquí se mencionan, se barajan muchos nombres de deportistas, de otros artistas y todo el mundo lo conoce y lamentablemente se menciona Martorell y algunas personas no lo conocen, pero en el extranjero Martorell es una persona que pone el nombre de Puerto Rico muy en alto y muy reconocido en México, en Cuba, en Latinoamérica. Te digo, Martorell en este documental me enseñó tanto, sobre todo de la humildad de ser un maestro, porque eso es lo que es Martorell, un maestro de otros. Y paso a paso terminamos este documental de 20 minutos. Tenemos otros expertos en la materia de la migración que complementan muy bien al maestro Martorell en su explicación sobre esta migración puertorriqueña. Y es importante para él, todo lo que él hace, llevar un mensaje a su público. No es solamente pintar o escribir, es llevar un mensaje.